Música Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi canto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Subro vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz, como vengo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi canto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi canto, eres todo mi querer Tú eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz, como vengo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi canto, te amaré con ilusión Tú eres mi canto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Porque te quiero y te doy mi corazón Porque te quiero y te doy mi corazón Beleza? Listo